Seguro, Evelyn, que hay muchas que nos están viendo en sus casas y además se nos olvida también algo muy importante, el tema de ser coqueta, que además estas superwoman tienen que ir a la peluquería, hacerse las uñas, ir al gimnasio, sacar tiempo para hacer deporte, o sea, es imposible. Que no hay tiempo para todo. Sin una buena organización. Ojalá, por eso te digo, las prioridades, priorizar es súper importante para reacomodar nuestro tiempo y nuestros superpoderes, porque sí, es verdad, somos poderosas, sí, hacemos 20 mil cosas, sí, no estoy diciendo que los hombres no lo sean, sino que los hombres tienen una carga cultural distinta a nosotras. O sea, los hombres, si por ejemplo, mira, un hombre tiene un desengaño amoroso o un hombre tiene un problema, los hombres no se enconchan, o sea, no se encierran, es decir, se encierran en ellos mismos, pero no se encierran en su problema sin decírselo a nadie, nadie. Hablan con los amigos o hablan con alguien importante, pero lo hacen. Yo creo que eso va en la personalidad de cada uno. Claro, pero las mujeres no, las mujeres tendemos a meternos en la cascarita, en plan caracol, muchas veces, aunque hablemos mucho, lo que realmente tenemos dentro que nos agobia, no somos capaces de verbalizarlo, porque nos aterra que nos vean débiles, nos aterra, y somos así. Pero eso yo voy un poquito más allá, lo que decía antes Lorena, yo eso lo empezaría a catalogar como un complejo, un complejo de inferioridad que se apodera de la mujer. Hay grados, claro, hay grados, hay grados, hay grados, cuando tú eres súper, 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 y no tienes un momento de vulnerabilidad en tu vida, pues hay un problema. Yo a veces sí siento que cuando tú mismo no puedes... Déjame puntualizar una cosa, Evelyn, porque en ese momento, cuando una mujer, o cuando una persona en general, ya no voy a hablar solo de mujer, sino también de hombres, cuando una persona necesita ayuda y consigue una negativa, el problema no lo tiene quien pide la ayuda, sino el problema lo tiene quien se niega a prestar esa ayuda, sea hombre, sea mujer. Ya, bueno, pero que ya, que el otro se niegue no es tu responsabilidad. No, 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 ya, pero es que a veces, precisamente por lo que estamos hablando, que la mujer a lo mejor tiene miedo a pedir ayuda por que me van a ver mal. O vergüenza, o... El problema en realidad lo tiene quien se niega a hacer ese favor, a ayudar. Y muchas veces también se siente miedo a pedir ayuda por si no te ayudan, ¿no? También dices, bueno, es que hay mucha... en el mundo. Hay de todo, por eso a veces es mejor salir volando. Muchas veces tú dices, mira, ¿sabes qué? Tú mismo vuela, pero tú mismo date cuenta a tiempo y vuela. Eso es un superpoder maravilloso también. Tenemos superpoderes buenos, tenemos superpoderes. Para desaparecer somos fantásticas, eso hay que hacerlo de vez en cuando. Para que te extrañen es bueno desaparecer, hacerte invisible un ratito, eso es bueno. Bueno, aprender a volar cuando una cosa no funciona es fantástico. Aprender a moldarte también es fantástico, pero todo hasta cierto punto. Todo hasta cierto punto, porque a veces nosotras mismas nos autoimponemos un montón de poderes que nos agobian. A veces dices, tengo que ser perfecta, impecable, tengo que tener los números fantásticos en el trabajo para que mis jefes creen... Bueno, es que yo soy... ¿Tú qué eres? Mira, las que van de gatúbela, ¿tú las has visto? ¿Cómo era gatúbela? La gatúbela era vestida de negro, con un plático, saca, saca, yo soy una diosa sexual fascinante. Y en el fondo, ¿qué son esas gatúbela? Unas gatitas que lo que quieren es que las abracen y las llamen al día siguiente y le digan que las quieren. Evelyn, me está surgiendo una pregunta. Cuéntame. Esa supermujer, ¿no? ¿Tiene su superman normalmente? Mira, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Un hombre en esencia es protector, un hombre en esencia da, un hombre en esencia hace todo por ayudar a su mujer. Cuando tienes delante una mujer que no te deja, que es super, que no te deja porque ella todo lo puede, yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo todo lo soy, yo todo lo tengo, yo todo, 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 que las hay, ¿no lo has escuchado? Sí, 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 sí. Normalmente, ese tipo de mujeres, pues, no tienen a un superman al lado. Pueden tener a alguien que, bueno, que depende de ella, que depende de ella, que también los hay, pero normalmente un hombre que es hombre, ¿sabes? Que protege, que baja la basura, que mueve muebles, que tiene su trabajo divino. Normalmente a las mujeres nos gusta sentirnos protegidas. Pero hay mujeres que no, hay mujeres que no, no lo soportan eso. Yo creo que a todas, aunque no lo demuestren. Es que no lo soportan. Me consta. No lo soportan. Muévele la silla a una tía para que tú veas. Muévele la silla. Ábrele una puerta. Sí. Se sienten, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a abrir la puerta? Me consta. Y es que lo hemos hablado en este mismo plato, Lorena, ¿te acuerdas? Con William estuvimos hablando un día de esta misma situación con respecto a los valores que se han ido perdiendo. Que es otro tema que ya hablaremos. Esa caballerosidad. Yo soy una persona, y me perdonan en casa que hable en primera persona, pero es mi experiencia. Se está vendiendo, se está vendiendo. No, no, no. Eso es verdad. A mí eso me ha sorprendido mucho, el hecho de que yo, lo que, el reflejo que tengo de mi casa es esa caballerosidad, esa atención a la mujer, el abrirle la puerta. No porque se crea que la mujer no puede, sino es sencillamente atención, es que se sienta. Pero es que ahí va el punto. El punto lo acabas de decir. No porque se crea que la mujer no puede. El tema es que tú sabes que tú puedes mover un televisor, tú sabes que tú puedes mover una nevera, porque tú no eres en Kencle. Pero ese es su trabajo, a él le encanta hacer eso, a los hombres les encanta. Sí, sí, sí. Sí, ellos son los que pegan clavos. No a todos, pero vale. Ya, pero es que en general, ellos son los que le dan al martillo. A mí se me partió una uña con el martillo. Pero hay mujeres que sí, yo no estoy diciendo que no. O sea, hay, de todo hay. Pero cuando tú exageras esa sobreprotección hacia ti misma y dices, a mí nadie me ayuda porque yo soy no sé qué, espantas al superhombre. Lo espantas. En la convivencia ambos deben de hacer todo. Obviamente el hombre puede hacer más fuerza, lo que es muscular. O sea, pero se deben de organizar, hablar, yo creo que esa es la clave del éxito de la organización. Entre la pareja. En todo, en la vida, en la organización es importante. Y el dejarse. Mira, es que en serio, mujeres, por favor, aprendan. Yo he aprendido. No te creas que yo era así. Yo he aprendido a dejarme. Yo he aprendido a que me paguen una cena. Y yo decía, ¿cómo me vas a estar tú pagando nada si yo trabajo, pago la mitad? Por favor, aprovechen, hija, porque, ¿sabes? Aprovecha cuando te inviten, que eso es un cortejo. Sí, pero muchas veces te sientes incómoda. Te sientes incómoda porque por eso mismo, porque te han impuesto el superpoder de yo lo pago todo. No importa, déjate. Déjate, el hombre es proveedor. Déjalo que te provea un poquito. Ya llegará un momento en que los dos compartan la misma cuenta bancaria si quieren. Pero en el principio, déjalo, déjalo que te regale algo. Le regala un arroz este pedazo de cursinos. Vamos, vamos, vamos con las niñas de fuera. En principio, ahí, exacto. Yo creo que hemos pensado lo mismo Lorena y yo en ese momento. Al principio, habló del principio. Yo creo que eso hay que mantenerlo siempre. Esa llama, lo que se dice, la llama de la pasión, la llama del amor. Hay que mantenerlo siempre, cada día hay que estar alimentando esa relación. Y no va a dar una chispa. En la convivencia salen muchas verdades. En la convivencia sale de tu lado, tu lado real. Y bueno, hay mujeres que durante el cortejo, pues bueno, vas de princesita, no sé qué, y después se te sale la tigra. Y este hombre dice, pero ¿y qué me pasó a mí? Yo no me casé con una mujer maravilla. Normalmente lo bueno es lo primero que muestras cuando estás conociendo a alguien. Luego la parte más agresiva o más peleona, ¿no? Ya, pero una cosa es ser peleona y otra cosa es ser autosuficiente. Sí. Está bien, mira, yo tengo un amigo que siempre dice, yo no creo, yo no quiero una tía que sea mujer florero. Es que no se trata de ser mujer florero si no lo quieres ser. Si lo quieres ser, alguien te pone, ay, mira, chévere, no pasa nada. Con ese tipo de mujeres. Pero si resulta que te toca, te toca ser mujer florero un tiempo, mira, disfrútalo. Pero realmente una pareja equilibrada donde los dos trabajen, donde los dos se apoyen, donde los dos se ayuden, será lo ideal. Pero si tú te dejas también ayudar por él. Claro. Porque muchas veces no, mira, tú sabes qué pasa, que tú eres un hijo más. Entonces como tú eres un hijo más, tú haces lo que yo diga, tú me necesitas. ¿Y dónde está el respeto? Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, básicamente el consejo más grande de esta mañana es que miremos realmente dónde tenemos esos superpoderes positivos, porque todas tenemos superpoderes positivos, y tenemos superpoderes que no son tan positivos porque los llevamos al extremo. Y sobre todo, quitarse la capita de vez en cuando, viene bien. dejarse ayudar, viene bien, dejarse abrir la puerta, viene bien, para que ese hombre sienta que, bueno, que tú vuelas libre, y él te puede dejar volar sin ningún problema, pero siempre y cuando regreses a ser su corazoncito, ¿entiendes? Su cuchicuchi. Se pone roja y todo, ¿eh? Yo espero que todas las que estén en sus casas viéndonos estén tomando nota porque son muy buenos consejos, y que a veces no te paras a pensarlo, y vives el día a día en constante estrés. Vives el día a día como supernena, dando un brinco para acá y pañal. Yo aquí quiero puntualizar una cosa, no sé si se le puede denominar vivir o malvivir, porque al final ese estrés, esa situación de agobio, terminas malviviendo. Yo siempre he dicho que yo no soy una superwoman, sino una superviviente. Sí, está muy, muy bien. Somos vamos de superviviente, ¿no? Hay que vivir. Sí. Y para vivir, pues simplemente baja un poco, bájale dos, me dicen un amigo mío, bájale dos. Bájale dos a las revoluciones, tómate tiempo para ti, descansa un momento, párate y dices, mira, estoy agobiada porque tengo que hacer la plancha, tengo que cocinar, tengo que llevar a los niñitos al colegio, tengo que, aparte, ir con mi marido para una fiesta y no me da tiempo, voy a comprar el vestido. Y tengo que hacer la compra. Pide ayuda, pon un stop. ¿Cuántas mujeres oímos día a día? Tengo que ir a hacer la compra, tengo que ir a hacer la compra. Bueno, pero mira, ahora se puede comprar por internet. Hay maneras de desahogarse un poco. ¿Y qué voy a hacer para comer? Siempre habrá comida en el microondas, amigo. Hay que, mira, la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros mismos nos la pintamos. Además que hoy en día las tecnologías que ya nos hemos metido a tocar ese punto también nos ponen muchas cosas más fáciles. Mira, hay aplicaciones hasta para ser más tranquilas en la vida. Así que hoy en día, mira, no nos podemos quejar por nada, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y bueno, es eso pues. Aprender a decir que no, aprender a priorizar, aprender a ser más tolerantes con nosotros mismos y con nuestra vulnerabilidad. Y si te provoca llorar y contarle a alguien lo mal que te sientes, hazlo, dilo. No te quedes callado, no te quedes con eso por dentro. Muéstrate vulnerable de vez en cuando, no pasa nada. No pasa nada, no se acabó el mundo por eso. Sí, déjense ayudar, por favor. Al contrario, encontrarás una mano amiga que te puede ayudar a salir adelante. Y quién sabe, sin más. Uy, uy, uy. Bueno, de eso se trata. Bueno, Evelyn, de verdad, muchísimas gracias por traernos todos estos consejos. A usted. Básicamente para la mujer, pero también muchos hombres que tienen que tomar nota de muchas cosas. Porque muchos hombres seguramente tendrán una super heroína al lado y dicen, ¿cómo hago con esto? Pues ya saben qué decirle así, muy dulcemente, muy sutilmente, para que no se desgrinche. Yo tengo muchas ganas de verte este próximo sábado. Qué desamor, mi amor. Recordemos la calle y la hora. Mira, es a las 8 de la tarde en la calle Ave María número 39 y el local se llama La Inquilina. Los espero a todos. Y la página de Facebook por Mis Tacones. Si ustedes se meten en Google, es muy fácil. Google por Mis Tacones y ahí consiguen todo. He visto que estás colgando todas las entrevistas con nosotros. ¡Claro! Las colgo en el blog. Así nos podemos revisar y recordar algunos temas que hemos tocado. En el blog están todas las entrevistas que hemos hecho con su foto indicativa. También. Y por supuesto, en nuestro canal también están nuestros vídeos. En el canal YouTube de Iberoamérica. Exacto. Ahí está. Así que bueno, aprovechamos y hacemos publicidad para todo el mundo. Perfecto, Evelyn. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima semana, ¿verdad? Sí, vale. La próxima semana con otro tema interesante. Aquí te espero.